Dije quien lo conoce, toca el himno de la clase para Diego la canción muestra serada y la baila y la goza y la cantada Hay cosas de mujería, que no vuelve todos los días, por donde voy caminando Tengo que tener chulería y ese punto de alegría nos ha pasado profundizando Y los demás no más nada más y se ve ya la pecaña perseguida por el vivo la batalla Decide que lo conoce en un calito de la muerte para Diego la canción más deseada ¡Viva, viva, viva!